Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, acaba de hacer una grave denuncia y muy lamentable. Catalina Botero, usted tiene los detalles. Sebastián, pues en ese momento, en su cuenta de Twitter, acaba de confirmar que se registra la tercera persona víctima mortal de este paro minero que ya completa 17 días. En su cuenta de Twitter, el mandatario de los antioqueños aseguró que, abro comillas, dolor en el alma por el fallecimiento de Davidson Mira, niño de 12 años que había tenido que ser trasladado de urgencia al hospital de Yolombó, pero el bloqueo violento lo impidió por tres días. En Noticias Caracol, logramos constatar que la madre de este pequeño intentó llevarlo al hospital de Yolombó, pero quienes estaban bloqueando lo impidieron. A la una de la mañana, esa mujer, en medio de la lluvia, salió caminando para llevar a su pequeño hijo a este hospital, desafiando además a quienes estaban bloqueando este paro. Allí en el hospital, reanimaron a este pequeño, fue trasladado de urgencia en una misión humanitaria a la ciudad de Medellín y acaba de fallecer este menor de edad. Las autoridades en este momento están investigando también este caso y, por supuesto, esta es una noticia en desarrollo. De hecho, la segunda noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!